Saca las panoches, perro, en corto Saca, saca, saca la panocha, en corto Perro, saca las panochas, saca las panochas, en corto Perro, saca, saca, saca las panochas Que quiero coger perro Tiro, 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 coger Perro, tiro, 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 coger Perro, tiro, coger Esto dice así Tiro, 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 quiero coger Saca las panochas, saca las panochas Tiro, 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 quiero coger Saca las panochas, saca las panochas Saca las panochas, saca las panochas Tiro, 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 quiero coger Tengo hambre perro Quiero coger